TITULARES, HORA 13 NOTICIAS Capturan a tres presuntos responsables del atentado a los patrulleros de la policía en Pueblo Rico. Detrás del plan pistola del Clan del Golfo, hay otros grupos que quieren copar zonas dejadas por las FARC. Así lo aseguran académicos ante la arremetida de las bandas criminales. Según el ex jefe negociador Humberto de la Calle Lombana, el llamado Fast Track no viola la Constitución. Asociación de Transportadores de Cargas se une a la protesta de Buenaventura por falta de seguridad. Hasta el momento se estiman pérdidas por más de 50 mil millones de pesos. Continúa la alerta por invierno en Antioquia. Tarifas de energía no bajarán aunque los embalses estén en su nivel máximo. En Antioquia se registran tres muertes por cada 100 mil habitantes asociadas a la desnutrición. En Medellín se estima que el 1,5% de los niños entre los 0 y 6 años sufren algún tipo de desnutrición. Cerca de 10 toneladas de alimentos son desperdiciadas en Colombia, es decir, el 34% de los alimentos producidos, para evitar los desechos de comida en restaurantes escolares. La Alcaldía de Medellín identifica gustos de los estudiantes y ofrece más de 30 minutos. En un flojo partido ante el Deportivo Cali, Atlético Nacional empató y aumentó a 19 fechas su invicto y a 49 puntos su récord. En seis minutos, Envigado remontó marcador y con su victoria salió del sótano. Medellín ganó y llegó a 39 puntos. Quedó a uno del récord de Leonel el año pasado. Más de 2.000 atletas corrieron la carrera para fortalecer la prevención sobre el cáncer de piel. Y hoy un postre con mucha carne. Sterling, solomito, punta de anca y churrasco. Este 26 de mayo se cierran las convocatorias para participar en el Festival Altavoz. Y al final, lo siento, lo más reciente de Mao Medina y Mateo Barbosa, la cara bonita del vallenato. ¡Gracias!